El Gran Hotel Villavicencio, que ofrece habitaciones cómodas y elegantes, está situado a 3 kilómetros del Estadio Macal y a 7 kilómetros del Bioparque Los Ocarros. Dispone de conexión wifi gratuita y sirve desayuno bufeta a diario. Las habitaciones del Gran Hotel Villavicencio cuentan con aire acondicionado y minibar. Algunas disponen de escritorio y revistas a las colinas. También se ofrece servicio de lavandería. El restaurante del hotel sirve cocina regional e internacional. Asimismo, el establecimiento cuenta con recepción las 24 horas y se encuentra a 15 minutos en coche del aeropuerto de vanguardia. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Reserva tu habitaciones de la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal.